Nosotros hasta el momento lo que estamos disponiendo es el fortalecimiento del equipo de gestión para tratar de asegurar los dos eventos que necesita el hospital hoy. Analizar, apoyar y tratar de salir de esta situación de gran crisis que está viviendo el hospital por el hecho catastrófico que ocurrió allí. Y por otro lado, asegurar la continuidad del funcionamiento normal del hospital para que todos los mecanismos administrativos, asistenciales de control de recursos continúen ocurriendo. Uno de los capítulos muy importantes son recuperar y retomar el ritmo del trabajo en las comisiones de seguridad del paciente como un encare proactivo para avanzar en los mecanismos de seguridad y control que nada tienen que ver, repito, con este hecho. ¿Se está analizando, remover las autoridades? ¿Se evaluó la responsabilidad de las autoridades del hospital? Hay dos investigaciones administrativas en curso que incluso han sido ampliadas por temas concretos. Una la que está llevando adelante el Ministerio de Salud y otra la que está llevando ACE. En el proceso de esa investigación, por distintas causas, a veces se toman medidas de salvaguarda de las personas o medidas de salvaguarda del proceso administrativo. Hasta el momento nosotros no hemos tomado ninguna otra decisión que la que les acabo de comentar. Gracias.